¡Aquí! ¡Aquí! La gorda nunca... Se está matando de risa Es lucha libre esto ¿La dejamos en la toja? ¡Aquí! ¡Qué lindo es tu primo, eh! Se dio vuelta mi hija por primera vez ¿En serio? ¡Sí! ¡Y lo tengo grabado! ¡Le queda un brazo medio torcido! ¡Está sola! ¡Y se están cagando a piña con Tommy! ¡Aquí! ¡En la cama! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y cómela! ¡Mira si se bajan! ¡No! 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 ¡Mira si se bajan! ¡Mira si se bajan! ¡Gracias!